¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Un juego desafiante Implacable, te lo recuerdan siempre que entras ¡Que sí, coño! ¡Ya lo sé! ¿Qué tenemos que hacer hoy? Tenemos que seguir explorando Tenemos que buscar más materiales Balas Chatarra Bueno, terminar de explorar todo el bosque silencioso Hay que ir a visitar a A Lobo A ver si nos vende algo nuevo En fin, hay que explorar, hay que explorar Me gustaría hacerme las copetas, ¿sabes? Y prepararnos mejor por las noches A trincherarnos bien Porque si me van a seguir asediando Enemigos tochos Lo voy a pasar mal, ¿eh? Vale Poitec, hasta luego, crack Un abrazo, ¿eh? ¿Qué tenemos en el inventario? ¡Uh! Carne extraña, papi, eso hay que cocinarlo, ¿eh? Vamos primero a cocinar eso, ¿eh? Porque cuando más pasa el tiempo Más se pudre, ¿no? Y pierde Pierde valor Así que mejor Vámonos Y creo que Debo considerar el cambiar ya de arma, ¿eh? De arma De arma mele, quiero decir Pasar del tablón con clavos A la pala O El bastón A este perro que lo ha matado ¿He sido yo? Mi carro Me lo robaron Vale Esa por esta Desatrincherada Nos la rompieron por la noche, ¿eh? ¡Uh! ¡A qué poquito me he quedado, papá! Me he quedado muy poco, ¿eh? Pam, 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 pam ¡Uh! Eso no, porque podemos hacer ganzúa Esto lo podemos guardar aquí ¿Lo he tirado a la basura? O sea, lo he arrojado Afuera La gasolina Vale, los neumáticos no me valen Porque ya lo entregamos Esto aquí Y el billón de gasolina Lo vamos a utilizar ahora, ¿vale? A ver, ganzúa Vamos a utilizar el billón de gasolina Necesito crear más Más tablones Gente Las cosas no despaunean, coño Échale ahí Échale ayahuasca Vale, un poquito aquí Un poquito aquí Vale, entonces Perfecto Cuchillito Póntelo ahí El cuchillito no sé Para qué lo voy a utilizar, ¿eh? Igual lo vendo Porque no lo estoy utilizando Para nada Aquí Pum, pum Vale Uf, ya no me caben las cosas aquí, ¿eh? Tengo demasiadas Vale, seguimos explorando, ¿no? Mis panas Va a ser lo suyo Tanque destrozado Ya lo looteamos El camión también El hoyo gigante este Quiero ir a ver qué es eso, ¿eh? Quiero ir a ver qué es esta mierda De verdad que lo peor del juego Son las noches Mira, ahí tenemos una Cofre Aquí hay un montón de gente Hostia Y salvajes y de todo, ¿eh? ¿Qué es esto? Antídoto Ven, 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 ven Ven, Bobo, ven Bobo, ven Salvaje de mierda Hostia Que leña asomada Retrasado Conmigo no se juega, ¿eh? Soy la puta muerte Ya estoy petado de cosas Ahí hay dos salvajes Y dos tontitos Porqueriza Una porqueriza Donde guardan los cerdos Yo digo por si Por si no lo sabíais, ¿vale? ¿Y por dónde se entra, loco? Estoy atento por si veo cofres Vale Estos son los que explotan Estos Estos asquerosos ¿Qué? Quiero probar una cosa Y es Puedo tirar una piedra Vale Qué listo soy, joder A veces me sorprendo De lo listo que puedo llegar a ser Vale, por aquí Aunque igual no debería entrar Teniendo el inventario petado, ¿no? Buah, cuántas tablas Setitas, mira Vamos a casa, chicos Tengo el inventario muy petado, chaval Es que Se me peta rapidísimo Lo bueno es que estamos al lado, ¿eh? ¡Coño, qué grande! ¿Y este tío? ¿Lo he matado yo? Su puta madre Estoy muerto Estoy jodido, ¿eh? Vale Vale Que quiero librarme de ellas Sin dejarlas en el suelo, tío Porque me da mucho toque Ver el paquete en el suelo, ¿sabes? Vale Ay, la carne Tenemos ya para la Para la siguiente dosis Me cago en la puta Me he equivocado en el camino Vale, estoy bien Vale, perfecto Estamos en casita ya Tío, tengo demasiadas cosas ya, ¿eh? Creo que voy a tener que vender Mira todos los paños que tengo Voy a tener que vender cosas, ¿eh? No, esto no va aquí Pildoritas Troncos Tampoco va aquí Esto sí Cerillitas Y el cuchillo El cuchillo lo voy a vender, ¿eh? Yo creo Vale Nueva dosis Mi pa... ¡Uh! Vale, nuevo trade Mi vulnerabilidad al veneno se incrementará Mi visión empeorará durante un corto periodo de tiempo Cuando sufra daño Mi sangre dañará a los enemigos Una vez al día durante un minuto Podré ver todo lo que me rodea Una vez al día Podré correr una pequeña cantidad de tiempo Sin perder energía A ver Que tu sangre daña a los enemigos ¿Cuánto de daño? ¿Es worth it esto? Ver todo lo que me rodea Tampoco... Como que no me interesa mucho, ¿no? Hombre, al menos ¿Por la noche? Cuando... Cuando... O sea, cuando bloqueo todo Podré ver todo lo que hay fuera de la casa Y correrlo de una pequeña cantidad de tiempo Sin perder energía Esto me parece bastante bueno, ¿eh? Le aumento la vulnerabilidad La vulnerabilidad al veneno Hostia, me gusta todo, ¿eh? Me gusta todo, realmente Me gusta lo de correr Pero creo que es lo que menos me interesa Lo de mi sangre dañará a los enemigos Esto me gusta, pero no sé cuánto ¿Sabes? Y también mi sangre si me pegan Por lo cual, si no me pegan No me vale de nada, ¿no? Yo creo que lo del tercer ojo Mola bastante, tío Aunque solo me va a valer de algo Solo me valdrá de algo Cuando... Por la noche Cuando esté... Bueno, no sé Me lo voy a llevar Buah, se viene nueva visión, ¿no? Se va a venir Estoy en el otro mundo otra vez, ¿verdad? Efectivamente No hay nada aquí, ¿en serio? Nada Una bicicleta ¡Eh! No me deja Podría vivirlo con una ganzúa Hay tres túnicas en las perchas Una azul, una verde y una roja Vale, vale, vale Es un armatoste horrible La bicicleta Fotografía familiar ¿Esta gente quién es? Qué familia tan encantadora ¿Será en... ¿Alguno de los desarrolladores, quizá? Pero lootealo, ¿no? ¿No? Pues nada Piotrek Pita Marcin Gregor En general, no soy fan de tales medidas Mientras creo arte Pero una botella de vino Para que fluyan los jugos creativos No puede hacernos daño A Gregor le gusta ¡Hostia, pedazo de botella, loco! Carolina ¿Esto quién es? Maciek Son desarrolladores del juego, ¿no? Dibujos Estos dibujos son terribles Como los míos ¿Es una especie de... De easter egg? ¿Para conocer más del juego, quizá? Los gravatos de un loco Tiene pinta, ¿no? De que es una especie de easter egg Para conocer un poco más del juego y tal Una mesa hecha de bloques de diferentes colores ¿Hay un espejo negro y mate colgando sobre ella? Ni idea de lo que puede ser Debe ser una especie de horno falso La parte superior es plan y negra Y tiene círculos dibujados sobre ella Que suena tan peculiar El frigor está lleno de platos sucios ¡Nota misteriosa! Aquí que habrá 28K 10K 20 23K 24 ¿Qué es ese ruido? Máscara Esto no lo había visto antes, creo Bueno, ¿cómo salgo de aquí? Tiene algunas manchas blancas encima ¡Qué asco! ¡Artefacto extraño! Un móvil Vitamin Acid Wizard Esta gente son los desarrolladores, ¿verdad? ¿Cómo salgo de este sueño? Darkwood Thank you By Acid Wizard La gente que apoyó el... ¿Esto fue un Kickstarter? ¿Este juego? Ah, ya puedo salir Qué guapo, ¿no? Eso me encanta Eso me encanta Es un detallazo Creo, sin duda Que es un detallazo Que tiene el juego ¿Me han curado toda la vida? Me han curado toda la vida ¿Verdad? Vale, vamos a llenar un poquito esto Vale Y lo que nos queda Aquí Vale, ya está Pues voy a seguir Entonces tengo esta habilidad Para ver lo que me rodea Este ya lo abrí, ¿no? Este es el hoyo Que no puedo No hay nada aquí De valor o útil Más que un puto hoyo Ya está ¿Esto lo cogí todo? Sí ¿Y esto? También Va a ser un rodeo A la porqueriza ¿Vale? A ver qué hay Me apetece utilizar La habilidad A ver cómo es Vale, por aquí no veo nada, ¿eh? Bueno, no hay nada por ahí, parece Quiero utilizarlo aquí A ver Ah, vale Una bañera de sangre Cabezas de cerdo Por el aspecto del olor De estas cabezas desmembradas Parece que llevan aquí Bastante tiempo Tengo que activar la corriente Para usar la palanca ¿Quién es esa persona? Lárgate de aquí, monstruo Te lo advertí ¡Eh! ¡Cálmate, cálmate, 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 cálmate! Es una señora, ¿no? Que yo no quería hacerte daño De verdad que no quería hacerte daño Aldeano muerto Yo no quería hacerle daño, ¿eh? Yo estaba aquí a mi rollo No te puedo creer He roto las setas Espejo ¿What? Eres un bastardo bastante feo Supongo que tienes lo que te merecías Vale, varios cables sobresalen de este aparato Algunos de ellos corren a través de la puerta Hacia el exterior Hay una palanca y un botón rojo en el panel El rango de movimiento de la palanca está limitado por una placa fija provisionalmente Hay una nota pegada a la carcasa Ajustar la tensión con la palanca El cierre está configurado en un voltaje que paraliza a la cerda durante un momento Alrededor de 15 segundos Procedimiento El operador de palanca la coloca en el medio El comedero emite una señal sonora El operador pulsa el botón y el comedero alimenta a la cerda Repetir hasta que la alimentación se complete Recuerda, la cerda es nuestro bien común No quitar el cierre Colocar la palanca en el medio La palanca está colocada en el medio Mierda, no me he enterado de nada, ¿eh? La máquina está fusionando, pero no pasa nada Se oye un chiforreo detrás de la puerta Un cortocircuito Tengo que esperar un poco hasta poder volver a utilizarla de nuevo No me he enterado de nada, ¿eh? Hay algo ahí dentro, ¿eh? Tío, qué rabia haber pisado las setas Qué rabia haber pisado las setas Esto está trincherado, ¿eh? Mira, ha trincherado Ha trincherado Tiene un generador aquí Esto se podría trincherar también Ojo, esto es un buen sitio para pasar la noche, ¿eh? Aquí se puede crear una puerta Aquí también Hasta simplemente le falta gasolina Esto es un buen sitio para trincherarse Mejor que el mío, ¿eh? Ahí que hay un cierto mutante, ¿o qué? Aquí escucho setas Aquí había setas Vale Qué rabia haberlo pisado, tío Vale Más setitas Podría haber tenido tres setas Bueno, no pasa nada Las setas realmente es lo que menos da, ¿no? Bengala, caja de herramientas Tío Espejo retrovisor Te lo dije, se lo merecía Amaba a ese cerdo Y ella se lo comió ¿Quién cojones está ahí? Sal de aquí o te partimos las piernas ¿Y cómo entro aquí, gente? Les puedo matar, ¿eh? Pero la pregunta es ¿Les debo matar? Parecen buenas Bueno, buena gente No son ¿Qué pasa aquí? No te acerques más No me lo digas dos veces Hasta luego Hasta luego, ¿eh? Aquí vuelvo mañana, ¿eh? Vale, yo me piro mi casa, ¿eh? Vale No tienes que decirme las dos veces Hasta luego Eh, ahí hay mucha chicha, ¿eh? En esa porqueriza ¿Qué es esto? ¿Este es el que maté yo? Sí No tienen que decirme las dos veces La verdad Cuando me dicen largo Aunque al que maté Donde el generador Igual era un NPC o algo, ¿eh? Pero, chico, era el hoyo, ¿sabes? Espérate Mi casa No, mi casa es para arriba ¿Qué hace este chucho ahí? Estoy llegando tarde Estoy llegando muy tarde Enciende esto A ver si me da tiempo a... A ver si me da tiempo a afianzar todo, tío A ver Maderas Clavos Esto por aquí Esto por aquí No, los clavos no Ya ordenaremos esto después 800 para el siguiente nivel Dale, dale, dale Rápido, coño Vale ¿Y la puerta? La voy a trincherar Y ya mañana la desatrinchero Otra vez rojo ¿Eso es el... ¿Eso es la Banshee otra vez? ¿Cómo es tan debida esto? ¿Qué es tan debida esto? ¿Dónde está eso? ¿Dónde es eso? Es aquí, ¿eh? Se ha cansado Creo que me queda una bala y puedo recargar Vale, aquí no es Donde me están invadiendo Es aquí dentro Vete a tomar por culo Vale, me están entrando por ahí Joder Otra vez el del palo, tío Este palo es muy fuerte Míralo Tira las cosas con una facilidad Del hijo de puta Míralo Ah, que hay varios Son dos No, son más de dos Me está raideando más gente, ¿eh? Vale Me la rompen también Vale Imbécil Me rompen todo muy fácil, ¿no? Estos enemigos Los de la primera zona No eran tan poderosos Vale, ya no viene nadie Ya se acabó la noche No eran tan poderosos Los de la primera zona, tío Mira, me rompieron esta puerta ¿Y qué tan worth es irme a la primera zona Y descansar en la primera zona, tío? Que ahí no había enemigos tan fuerte ¡Eh! ¿Qué coño pasa? No, no pasa nada ¿Qué coño? ¡Qué miedo! Día 12 ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Juego a la vaina Tío, es que si cada día me van a venir Pabos con palos de esos A rompermelo todo Lo llevo claro, ¿eh? Palos de esos me sobran ya, tío Vale, quiero esto Quiero esto también El huevo este no he visto para qué es, ¿eh? Voy a comprar esto para la pala, tío Para hacerla más tocha ¿Qué te puedo vender a ti? Voy a vender el cuchillo ese, ¿eh? Que no me interesa Vale Esto, necesito chatarra Necesito cuatro Bueno, cuatro más Es que la pala va a ser mucho mejor Que el trozo este de madera, ¿sabes? Bueno, digo yo que tiene que ser mejor Por cojones Vale, vamos a guardarla por ahora Los tablones también No me cabe ya, ¿eh? Pues lo vendo, ya está Cargadores Tengo esto petao, ¿eh? Pero petao ¿Cómo transformo la chatarra, chicos? ¿Hay alguna forma de desmontarla? Si la pongo Si la pongo y la quito ¿Se convierte en chatarra? Vale, sí Pero supongo que lo mejor va a ser Bueno Voy a hacerlo con dos Simplemente para sacarlo de la pala Y luego estas las voy a poner por la noche, ¿vale? Vale, con eso tengo ya suficiente chatarra Para mejorar Esto, ¿no? Hoja robusta Enormemente la durabilidad Pum Ahora la pala es la hostia, ¿no? La pala igual es la hostia, ya El cóctel molotov Voy a guardarlo ahí Clavos Guardaditos Vale, ¿ahora qué? Las trampas estas las utilizaré, ¿eh? Por la noche, yo creo Bueno, yo creo, no Las tengo que utilizar Por cojones No, no me queda otra ¿Qué pasa tú? ¿Qué más tienes que me valga la pena? La chatarra Los alambres Y... Poco más, ¿no? Para las ganzúas Tengo esto petado, tío Pero petado, ¿eh? Bueno, pues nada A ver ¿Qué más tenemos que hacer? Deberíamos reparar Antes de marcharnos Para no tener que hacerlo Por la noche todos apurados ¿No? Es que, que... Es que aquí me vale ya Atrincherar las cosas Y me las revientan Con una facilidad Pero de locos, ¿eh? Es que me entran Con una facilidad ridícula Si creo que una puerta Tendré que mover esto Digo yo, ¿no? Puedo poner... Puedo moverlo De esta manera ¿Sabes? Y pongo la bañera aquí ¿No? A ver Y la coloco así, ¿no? Puedo probarlo esta noche ¿Tengo que atrincherar algo más? No Esto está bien todavía Esto está bien Esto está bien Esto está bien Perfecto Para las monjas Arrastrar aquí Y esto Vamos a poner más o menos aquí Que se ve un poco todo, ¿no? Que feo se ve todo Cuando no lo iluminas ¿Verdad? Se ven como... Se ven como lleno de raíces O algo así Vale, pues... Creo que voy a reparar esto ¿Qué me pide? Uno y cinco clavos Me estoy quedando sin clavos No sé si yo sea worth it Nada, paso No voy a repararlo En cuanto se me gaste esto Ya, F Me quedo con la pala, ¿eh? La pala yo creo que nos va a carrilear bastante Vale Objetivo de hoy Hay que ir a la porqueriza Terminar de explorarla Ver qué coño hay Y por aquí arriba Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿No? Voy a terminar con la porqueriza, gente ¿Esto lo abrí? Sí Es verdad, el campamento ese, tío Eso tendré que explorarlo en algún momento, ¿eh? Ese campamento vamos a tener que explorarlo En algún momento, tío Conejito, conejito, conejito Conejito, conejito, conejito Nice ¿Siguen aquí esta gente? ¿Siguen aquí esta gente? Porque suena así, tío Quiero probar la pala ¡Dios! Una orca ¿Has visto el masazo que le he dado? Clavos, gracias Porque suena así Suena bastante horrible, ¿eh? ¿Se está comiendo a alguien o algo? Aquí hay un enemigo, ¿eh? Sale la vida roja abajo ¿Qué coño? ¿Qué coño, qué coño, qué coño? Una escala enorme, parece muy podrida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, que no puedo pasar Ahora ¡Ah! ¡Joder, puta! ¿Se está quemando o algo? Escúchame, aquí no se me ha perdido nada Adiós, adiós Adiós No tengo nada Lo siento, ¿eh? Hasta luego Tienen a un cerdo gigante Ahí metío, ¿eh? Buenas tardes, señores Hostias A ti te voy a dar con este, ¿eh? Vale, déjate ¡Hostias! Me lo ha explicado Vale, patata Tabla con clavos Otra orca, ¿no? ¡Hostias! ¡Ha sido el puto cerdo! Vale, pues por aquí no hay nada más, ¿no? Es que tiene muchísimo valor Vale Vale, espérate No, pero coño ¡Me cago en la puta que parió! ¡Que no puedo cogerlo ya! Bueno, hasta luego Hasta luego No quedaba un aldeano más No, no Ya está Ya hemos hecho esta zona No queda nada No queda nada por hacer ahí Bueno, he sacado muchísimo Bueno, he sacado muchísimo Pero muchísimo Eh... Comida, ¿eh? O sea, comida Comida no Bueno, sí Carne para cocinar Mierda de esta Vamos a cocinar todo eso, ¿eh? Antes de que se pudra Que creo que si lo dejas pudrirse Va perdiendo Pierde vitaminas Ahora bebo del pozo 40, 40 48 ¿Ves? Si lo dejas pudrirse No debes dejar que se pudra, tío Vale, déjame llevarme Lo que cogí Que era... ¿Dónde era? ¿Dónde está lo que cogí yo, tío? Que era papotriek O poitrek No está aquí Espejo retrovisor Esto era ¿Vale? Esto va a ser para vender Yo supongo que las armas estas Serán para venderlas, ¿no? ¿Se las podré vender a él? Pregunta tonta, ¿vale? Igual que la patata Igual que el pan Y esto papotriek Vale, vámonos Tú, la pala es buenísima O sea, hace muchísimo más daño Estamos aquí Vale, hacia abajo La patata La pala hace un montón de daño Pero mucho más Que la tabla Pero de lejos No, no, no Tarda mucho la pala La pala tarda demasiado En atacar Vale Me mola la pala, tío Pero tarda mucho en golpear, ¿eh? Vale Me mola mucho la pala Pero tarda mucho en golpear Muchísimo Joder Tengo que calcular bien eso, ¿eh? ¿Ves? Si la traje en cuanto la recoges Te da 60 Si dejas que se pudra Te da solo 48 Y luego te va dando Menos y menos y menos Según el Según eso, ¿no? La putrefacción que lleve El rango de putrefacción Que tenga, vamos Putos perros tochos Escúchame, pero me siento fuerte, ¿eh? O sea Esto me ocurre En la zona anterior Esto me ocurre En la zona anterior Y también los invades Que me están haciendo la casa Y tal No lo cuento, ¿eh? No lo cuento Hola, Piotrek Joder, no me sale nunca el nombre Mostrar Pantalla de información avanzada Sí, por fin Tengo todo lo que necesito Sigue ahora tu camino Vete ahora, por favor Necesito instalar estas piezas En mi hermoso cohete Y luego ¡Yuhuu! Me voy Te saludaré cuando esté de camino Hacia donde ningún hombre Ha estado nunca antes Me ha dado el soldador Para la mesa ¿Qué dices? Casi lo vendo, tú Lo vendo y me da un TLL, ¿sabes? ¿Qué tienes que me interese, loco? El mapa ya lo compré, ¿verdad? Trapo Ya está Hasta luego, bro Bueno, espérate Si este tío se va Tendré que gastar toda la reputación, ¿no? ¿Este tío se va? Momento Voy a mirarlo en Google, ¿vale? Darkwook Piotrek Porque igual este tío mañana no está Vale Vale, ¿lo veis? Dice Una vez completas la misión Piotrek le da al jugador Dos partes de armas ¡Dos! Y el welder, el soldador Y se va Para lo que quede de capítulo 1 Como After the players have shown In the last one In this item In pieces Can be your support Vale Vale, ¿veis? Este tío se va No he leído nada más Solo he leído eso De que este tío Desaparece Así que me voy a gastar Toda la reputación Que tengo con él Voy a comprarle No sé para qué es la cadena Esto es seguramente Para algún tipo de arma Armación de pistola Cinta adhesiva Tubo Caja No Cuerda Cable Trapos Voy a comprar Todos los clavos Dame todo Todos los clavos El alcohol La bengala La linterna Tío Igual la linterna Mola, ¿no? Voy a comprar la gasolina Voy a comprar recursos Trapos La cuerda Y las cintas adhesivas Así Ya está Hasta luego, crack Un abrazo Loquete ¿Tienes un problema conmigo o qué? ¿Lo resolvemos? ¿Lo resolvemos, crack? Ven aquí Ven, ven, ven Hostia, que malo soy What? Está un hit Está un hit El retrasado ¿Por qué está un hit? No lo sé Oye, ¿y qué pasa Si pasas la noche fuera? A ver, intuyo Lo que puede pasar, ¿no? Que es que te asedían Una cantidad de monstruos Que es una locura Pero Más allá de eso ¿Cuál es el problema? De pasar la noche fuera Esto, esto Partes de armas, tío Me he dado dos La gasolina La voy a gastar ahora Esto lo creo Bueno, espérate Que quiero crear una gansúa con eso Gansuguita La botella no me cabe Esto tampoco me cabe Esto no me cabe Esto sí ¿Qué puedo sacar, chicos? El bastón Que no me cabe ya nada, tío No me cabe nada ya Voy a esperar por arriba Quiero gastar la tabla esta What, 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 what ¿Qué ha sido eso? ¿Qué, qué, qué, qué? La madre que te parió ¿Por qué suena, loco? Yo estoy preparado Para este juego, tío Joder, tengo casi para otra inyección más ¡Qué locura! Va a haber otro hombreseta, ¿no? El insectito ese Si lo matas No lo veo, eh Escucho, pero no lo veo Eso tiene que ser un hombre Z, ¿no? Bosque silencio Ah, esto me lleva Vale, esto me lleva A la zona nueva, ¿no? Ah, esto me lleva al otro bosque, creo Esto me va a llevar al otro bosque Cuidado Estamos tocados de vida, además Inspeccionado, ¿no? Por aquí ya ha pasado Inspeccionado Sí, por ahí Por aquí ya ha pasado Hasta luego, ¿eh? Lo bueno, tío Es que en la dificultad en la que estoy Si me muero Si me muero No pierdo mucho Más allá que... Más allá de... Pues las cosas Las recojo y ya está, ¿sabes? No vi la puta Z, tío No vi la puta Z, tío Nada, yo me voy a mi casa ya, tío Demasiado oscuro todo Estoy de los putos nervios No tengo vida Está lloviendo No veo nada Yo me largo de aquí Voy por chutarme la venda Esta, ¿eh? Péndete la bendita Por si hagas Me va a craftear una Con alcohol, además Ahí está Una bendita con alcohol Todo rica, ¿sabes? Esto quiere vendérselo al mercader Vale, balas tengo Me quedo un cargador Me puedo defender esta noche Lo que a ver Como coño nos atrincheramos bien Para que no me toquen los cojones, tío Porque no tengo forma De atrincherarme Contra estos mamarrachos Es que los mamarrachos estos De los bastones Te rompen las barricadas Con una facilidad estúpida Loco, no lo entiendo Bueno, ¿puedo coger esto? ¿Puedo mover? Ah, no puedo moverlo Nada, chicos Yo aquí no me muevo Hasta que anoche es callar, ¿eh? Zapatos, inspeccionables Neumático Aquí no tenemos nada que hacer, ¿no? Mira, escopeta Tengo que mejorar esto Ah, pero si puedo mejorarlo Listo ¿Qué es eso? ¿Eso es una piedra brillante? Lo que me pide Pistola ya la tenemos La hoz Escopeta simple, chavales Hay que buscar el cañón ¡Acha! Vale, voy a conseguir estas dos cosas 100%, ¿eh? Esto seguro que es mejor Que la pala Vale ¿Qué me pides? Tenazas Y las cosas esas Vale Ah, bueno, alicates Mejor dicho, ¿no? O tenazas No sé muy bien qué es eso Vale, pues ya estaría Mira, voy a coger el farol Por si me hace falta Ya está Las piedras le dan por culo Los clavos Las botellas No tengo espacio ya Para tanta botella Tío, no tengo espacio Para tanta botella ¡Ah! Espera, espera Vamos a aprovechar Vamos a poner cosas Espérate Vale Nosotros Nosotros podemos pisarlo a gusto ¿Vale? Vale Ahora voy a poner aquí Trampa Ay, no puedo No me deja No me deja ¿Por qué? Por los cristales, ¿no? No me deja poner la trampa ahí Chicos No me deja poner la trampa ahí Ahora No sé dónde ponerla, tío Vale, mira No coño Tengo que pasar Y la piso, ¿sabes? Creí que podía pasar por un lado ¿Ya? Creí que podría pasar por un lado Si viene el peor momento del día La puta noche de mierda Vale Lo que quería era Eh... Poner la puta trampa Así A ver si aquí Funciona Y se la come Y ahora Esto Vale, ya está Ya estaría, chicos Ya estaría, chicos Vale Vale Yo creo que eso me puede ayudar, ¿no? Me curo con la polilla No oigo con la puta polilla No oigo Vale Ya Aquí no hay cristal Qué rabia Yo puedo pasar por encima, ¿vale? Pero ellos se hacen daño Quiero gastar la puta tabla esta ya, tío Tranquila la noche, eh Muy tranquila la noche No me está gustando Joder, macho Pero es que hay alguien por ahí Tocándome los cojones No veo No veo literalmente nada, eh Por fuera Nada ¿Será que...? Iba a decir Les habrá persuadido El tema De los cristales Se ha rayado el tío Se ha rayado, eh Le ha dado tres hostias a la puerta Y se ha rayado Mierda Hay que quedarse aquí, ¿no? En la luz A ver qué pasa Esa sombra puede venir a por mí Hostia Me apagó la luz de arriba Hostias Vale, vale Quería saber qué pasaba, chicos Vale, esos fantasmas Si te pillan en el bosque Solo Te matan, ¿no? Es como en donde estar, ¿verdad? Si te pillan la noche por ahí Te mueres Vale, se han ido los fantasmas ya Vale, seis de la mañana Yo voy con mi cóctel molotov Que si viene alguien Se lo enchufo, eh No me importa gastarlo Vale, parece que ha sido Una noche tranquilita ¡Ay, qué hijoputas! Están cabreados, eh Qué bonito es el amanecer de este juego Me flipa, tío Me flipa el amanecer de este juego Es como Un rayo de esperanza, ¿sabes? Vale, estamos bien, chicos Estamos bien Vale, cuidado No, no, no No recojas los cristales Abre Cuidado ¿La han pisado? ¿La han pisado? Ropa ¿De cuando había ropa ahí? No sé si la han pisado ¿Está activada? Sí, ¿no? Vale, espera Vamos a ponerla otra vez como estaba Que era así Ok, perfecto Cuidado, eh No la pisemos ¿Qué pasa, crack? Te vendo la orca Te vendo esto 3 de valor Te lo voy a vender Total, para lo que le queda ya Eh... Y poco más Quiero otro cargador Gracias Y la seta Gracias Eh... ¿Qué más? ¿Qué más nos hace falta? Bueno, la tela Me gustaría emplear mi inventario Pero bueno Eso puede esperar Nos hacía falta Lo de la escopeta Que era el cañón largo ¿Era? ¿La escopeta era el cañón largo? Lo que... Un momento El cañón largo Vale, sí, es el cañón largo Puedo venderle cosas a este señor, eh Tengo demasiada mierda Demasiada Mira el antídoto Bengalas Tengo un montón de bengalas El antídoto se lo va a vender también El alambre, no Le voy a vender un bastón Bueno, no El hacha pide bastón Bueno, espérate Sí, pues solo me hace falta uno, ¿no? Necesitas uno Vale Voy a vender un bastón Esos leños se los voy a vender también Voy a vender estas tres herillas Voy a venderle dos pilas Y... La cuerda todavía no la he encontrado uso Creo que la caja de herramientas se la voy a vender también Comerciar Vale, bengala Ah, no, no puedo venderle tanto Solo tiene tres huecos Pues te vendo la caja de herramientas Y te vendo las baterías 348 Vale, pues entonces te vendo ¿Qué te puedo vender? Leños No Esto vale más Así, ¿no? No me da para el cañón Al menos que coja Te puedo vender trapos ¿Tú tienes trapos? Vale Fantástico Te puedo vender cerillas Vale, estupendo ¿Y cómo puedo tradear esto? Esto no puede... Ya no tiene huecos Le tengo que vender algo que tenga Y se puede acumular Hoja de hacha y cañón largo Es que necesitamos esas dos cosas, ¿eh? ¿Qué tienes que se puede acumular? Pastillas Le puedo vender una pastillita, ¿eh? Una pildorita Puedo vender esto, esto Y me llevo el cañón largo, ¿no? ¡Woof! Vámonos ¡Coño, el generador! Herier Pabila, chico Vale Tiene bastante todavía Gasolina, eso, ¿eh? ¡Woof! Tenemos un cañoncito largo, ¿eh? ¡Pum! Cañón largo ¿Qué nos pide la escopeta? Pues si podemos hacerla, ya ¡Pum! Cañón largo, bebé Vale Y tenemos balas de estas, ¿no? Cartuchos de escopeta ¡Pum! Vámonos El farol Voy a guardar el farol, ¿eh? Lo que las balas de la escopeta Como coño se hacen, tío Porque tendré Me imagino que esto Usará dos ¡Pum! ¡Pum! O sea, ¡pum! Y luego recargas, ¿no? Si es un cañón Es una escopeta de doble cañón No, simple Bueno, no sé Y el hacha Para el hacha me hace falta Un... Uno de esto Y el filo del hacha Y tendríamos ya La mejor arma melee, ¿no? ¡Uff! Vámonos Esto lo guardamos aquí Y ya estaría, ¿no, chavales? Uno ochenta Tenemos casi una mejora más Pues ya estaría Mis panitas Esto por aquí ¡Me cago en la! Ah, vale Si le das rápido Ah, mira Si le das rápido Ok Se veía venir, ¿verdad? Se veía venir Un momento Neumático Piedra Se veía venir Se veía venir Bueno, que no pasa nada, chicos Que... Espérate Voy a hablarle Quiero la cinta de silla Pero bueno Para que se guarde la partida Ahí, guardando Y espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chaito ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.